Música Buscando en el desván un cassette sin grabar Encontré sin querer tu fotografía Dedicada atrás con un corazón Con tu frase más bella Para ti por amor lo pude evitar Una lágrima cayó por mi cara y al abrir la ventana se voló Y entonces tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós por tu amor Por el tiempo y distancia que la quiero Mucho más que ayer Que hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Dile que de nada sirvió el adiós por tu amor Y la tarde se fue y seguí en el balcón Quizás por soledad, quizás por emoción Y me puse a escribir esta dulce canción Que el viento que el viento llevará Y me puse a escribir la nieta Dile que de nada sirvió el adiós por tu amor Por el tiempo y distancia que la quiero Dile que de nada sirvió el adiós por tu amor Y luego subió al ver su fotografía Yo nací para amarla Gracias por ver el video.